Hey, 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 bajeo de la pista Que te puede escuchar pero yo soy guionista Pienes que eres un artista Vos estás más lejos de rap que tu compañero de la emocionista Entonces así yo la encabo Puede ser que mis palabras vos sabes la rima no la acabo Pero siempre la encabo Bueno, a mí no me veas que la clavo Y así, por mi mundo tranquilo yo estoy Porque puede ser que vos sos un toy Porque me parece que no tiene aguantes Y que es muy pesado, pero solo sirve si no se para de guantes Y así lo clavo Puede ser rimas que vos querés hacer Pero no podés, no tenés el poder El ip es que yo estará para entregar Hey, 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 hey Hey, 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 hey No estás bien Hey, a nosotros es tigra P Bitte No importa nunca CP Pensa después de ese Un artista Y luego después de mi palabra vas a quedar cerca del ciclólogo Ey, carajo, no entendés como son palabras y yo te oí de la gente Ey, ustedes dicen que son los rimadores pero no les cabe unir yo no estoy soledictiva, le pido esos remites de afirmadores ¿Ves? Porque filman y no la aguanto los doles. Ey, carajo, y por eso no entendés lo que te ves es por eso que con esto te puedo sonar un poco raro. O bueno, no importa tu sintiendo, les ampiro y yo te esclavo al del medio para mí seguramente soy sincero, ok en la pista demuestro que soy un rapero pero bueno, para mí que tu rap no tiene un logo, pero si tuviera un logo sería un restaurante de Puerto Madero, ok querés rapear, hijo de puta te digo la verdad que te voy a descansar pero bueno, es un holocausto o para bajar de peso tu mamá te tuvo que haber dado pasto, no entendés que yo puedo rimar y en la pista te digo que te voy a descansar, pero bueno la verdad te digo que no va de nuevo no necesario la verdad que hablar de tu miedo, pero bueno, porque lo coloco poco, pero no hablo de tu miedo porque tu miedo para mí es poco no te das cuenta que yo lo puedo escupir y en la pista te digo vos te vas a desnutrir como siempre, te vas a morir el hardcore que quieres sentir pero no lo puedes describir la verdad te digo que no lo vas a vivir que esto va a vivir, que tu miedo es poco si yo me arriesgo y la gente que dice yo estoy loco porque no puedo comprender que a veces yo me salgo del foco y saco ideas que ni siquiera están pasando por mi foco agarro palabras del aire yo no me consagro, pero igual lo hago puedo sangrar en una ronda como ves cristalero me va haciendo en el corronda intentando agua o infectando sonda la que venga por ahí se encuentran en bailo puta moviendo la zanga o entregándola por una poronga no se que van a pensar seguramente que se van del lugar entendes como lo hago estoy entre la instrumental ya no se ni que pensar me quedaba abrir la sala sin volar pero nada mas vos estas en una sala pero estas por estar y me parece que te corto la sala si te vamos a dejar por tiempo tiempo dale guacho suba dale en la sala